Hola, yo soy Ana, yo soy Julia, somos residentes del segundo año de Enfermería Pediátrica de Vallebrón y os vamos a presentar la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bienvenido. El servicio de neonatos se compone por tres boxes de cuidados intensivos, dos boxes de semicríticos y cuatro habitaciones de aislamiento, teniendo capacidad para un elevado número de pacientes. Destacamos unos cuidados basados en el modelo NITCAP, cuidados centrados en el desarrollo neonatal y un amplio espectro de tratamientos ya sean por edad, como por ejemplo grandes prematuros de hasta 23 semanas de gestación, como por patología, siendo referentes en cardiología, neumología y diversos tipos de cirugía. Se busca además potenciar al máximo la participación de los padres con una política de puertas abiertas 24 horas. Todos los boxes están dotados de avanzadas tecnologías, con un control de pacientes totalmente informatizado y un volcado de datos en tiempo real. Hola, yo soy Pedro, ex presidente de Enfermería Pediátrica aquí en Vallebrón y ahora trabajando ya como enfermero especialista.